Bueno, hola a todos, bueno, nos conocemos casi todos, y bueno, nada, yo estoy viendo, y bueno, nosotros estuvimos en Honduras, en El Salvador, en una zona fronteriza, y donde tiene una historia muy peculiar, porque los habitantes son salvadoreños de nacionalidad, pero después de la larga guerra civil que tuvieron, y bueno, un día se despertaron, en el 92, se despertaron un día y el tribunal del LAIA, el tribunal internacional, había fallado diciendo que nada, que todos esos territorios iban a pasar al estado de Honduras, entonces claro, la gente literalmente se despertó el día siguiente y era hondureña. Y bueno, nada, nosotros, la cosa buena de esa experiencia de práctica fue desde ya desde el principio, porque durante el máster organizamos un grupo que hicimos la práctica interna, y bueno, un amigo de Pepe, del Salvador, que tiene una ONG que luego fue, ayúdeme con el español, iba a ser nuestra contraparte ahí en el local, nos contó un poco de la historia de esa zona, que se llama, bueno, la zona de Nahuaterique, nos estuvo contando un poco lo que había pasado, que era una zona muy deprimida, porque, bueno, el Salvador ya no podía bien ocuparse de esa gente, porque si no iba a ser como una interferencia entre el país, y Honduras pasaba totalmente, o sea, aquellos no eran, eran ciudadanos suyos, pero agregados, y bueno, nada, para hacerlo más en síntesis, nada, nos hablaron o contaron de eso, de esa historia, nos estuvimos preparando con Sigbata, con Claudio, porque nuestro objetivo era hacer un, bueno, nada, aplicar una metodología participativa, o sea, contar sobre todo con la, sí, un diagnóstico de la realidad con una metodología participativa, y bueno, llegamos ahí, y llegamos a El Salvador, y luego nosotros se la damos en Honduras, Pepe nos contó que ahí hacía un calor tropical, y llegamos, y aquella era una zona montañosa, y con lluvia, con frío, con tremendas condiciones, y bueno, nada, ahí eran, esto era nuestro vecino, porque, bueno, toda la zona de Nahuaterique, era hasta compuesta de 26 comunidades, que era lo que habíamos puesto antes, bueno, no la voy a leer toda, pero bueno, eran 26 núcleos urbanos, entre comillas, porque de urbano no tenían nada, y nosotros nos fuimos a vivir con la gente, nos pusimos en una, no, no pusimos, fuimos a vivir en una de las comunidades, que eran los cipreses, y nada, nosotros vivíamos en el alto de la montaña, en una cabaña de madera, y, obvio, con todos los inconvenientes de la vida campesina, en ese estilo, y nada, nuestra, la idea era de pasar por todas las 26 comunidades, para conocer la gente, y también porque el objetivo del diagnóstico, como decía Teresa, era que fuera de forma más participativa posible, y entonces nosotros no íbamos a reunir con toda la gente, Teresa y yo llevábamos el grupo de la mujer, porque decidimos de dividir la gente por sexo y por edad también, entonces habíamos el grupo de la mujer, el grupo del hombre que lo llevaba Pepe, Don Pepe, que era el señor, y luego había otras compañeras que, otra compañera que vino con nosotros, que no, no está acá, no está disponiendo, que es Itziar, que ella se, se solía reunir con los niños, para que todo el mundo tenía voz, ¿no?, para que todo el mundo nos contara cómo se vivía en esa zona, porque el objetivo era ese, era hacer un documento que fotografara un poco la, la realidad, ¿no?, y sí, ahí vemos, bueno, nos pegamos una caminada muy larga, porque ahí no teníamos carro ni nada, y bueno, teníamos que trasladarnos de comunidad por comunidad andando, tardábamos, no sé, dos o tres horas, cuatro horas al día caminando, y nada, y ahí se veía, bueno, que toda la gente nos recibió súper bien, nos acogió en su casa, y claro, y también eso ha sido una ventaja, porque pudimos ver con nuestro ojo cómo vive la gente ahí, ¿no?, y la gente también lo apreció mucho, porque, porque claro, caminábamos cuanto caminaban ellos, comíamos lo que comían ellos, dormíamos en los lugares que dormían ellos, entonces lo apreciaron bastante esas cosas, y bueno, ahí, bueno, se pasa un segundo, atrás, y bueno, es ahí, por ejemplo, ahí son, se ven los niños que van a la escuela, cuando llegamos, era época de lluvia, y la carretera era toda de charco, y había muchas comunidades que no se podía ni siquiera llegar con el coche, bueno, con el carro, y aquella, por ejemplo, era una casa típica, entre comillas, y bueno, había casa de todo, de adobe también, ahí tenían adobe, o directamente de madera, con un hueco enorme, entre una tabla y la otra, porque también tenían el problema que, bueno, la hornilla para cocinar echaba mucho humo dentro de la casa, entonces, claro, tenían que tener agujeros grandes para que saliera el humo, pero eso también entraba frío, y bueno, ahí todas las situaciones, y nada, nosotros hablando con la gente, la gente nos contó sus necesidades, bueno, sus necesidades, sus fortalezas también, nos contó un poco cómo era la vida ahí en Nueva Terrique, y teníamos que pasar, nosotros hicimos, después recolectamos todas esas informaciones, y hicimos un cuestionario, que era, el objetivo era pasar casa por casa para encuestar toda la familia, conseguimos encuestar un 80%, y en ese caso nos ayudaron los voluntarios, o sea, había gente de la comunidad que nosotros formamos, que el único requisito era que sabían leer y escribir, por supuesto, para entender un poco la... Y nada, nosotros lo formamos un poco, y nos acompañaron, también ellos hicieron el trabajo solo, y pasaron casa por casa. Y, ah, bueno, sí, esa fue nuestra oficina, nosotros teníamos una oficina en el pueblecito, en El Salvador, que era donde estaba la sede de la ONG, donde bajábamos de vez en cuando, también, para tener un poco de vida social, y aquello era, esa foto es donde estábamos nosotros, ahí habíamos adoptado una perrita, y trabajábamos ahí al aire libre, en total montaña. Y, bueno, esa foto, otra foto de trabajo, aquella ahí, la otra compañera que vino con nosotros, Don Pepe, que el único trabajo que hacía era cocinar, porque no, no sé, no debía hacer otras cosas, y, bueno, nada, y... La única vez que tocó la cocina tenía que... ¡Qué vergüenza! Y, también nosotros tuvimos que tratar con los líderes, porque cada comunidad, hay que decir que la zona estaba bien organizada, porque, bueno, también como herencia de la guerra civil que tuvieron, porque la zona era, la mayoría eran excombatientes del FLM, y, nada, cada comunidad tenía líderes, y nosotros nos reuníamos principalmente con los líderes, porque luego eran ellos que iban transmitiendo las informaciones a todas las comunidades. Y todas las etapas de nuestro proyecto, del diagnóstico, siempre las confrontábamos con los líderes. Entonces, ellos nos iban a decir si les parecía bien lo que habíamos escrito, si había que cambiar, modificar cosas, hacer otra pregunta, quitarme otra, y así adelante. Todo el trabajo ha sido compartiéndolo con ellos. Bueno, eso hemos puesto un pequeño dato, no queremos aburrirlo con los datos, pero, bueno, ahí, el 71% de la casa tiene infiltración en los techos, entonces casa muy húmeda, que provoca también enfermedades a la gente, el 88% no tiene electricidad, sin agua, había muchas casas que no tenían electrina, eso dependía también de la, según la comunidad en que estaba. Y, nada, también eso, esas cosas también eran, ahí no había ningún hospital, había centros de salud, pero, bueno, en mal estado, la mayoría en mal estado, con muy pocos medicamentos y, sobre todo, medicamentos básicos, para entrar en un ibuprofeno o esas cosas, no había antibióticos, no había antidiarréico, y la gente tenía que caminar un montón para llegar ahí, por ejemplo, tres horas y media desde una comunidad para llegar al centro de salud, imagínate si hay un enfermo grave, había que llevarlo con camilla, andando, porque la ambulancia allí no llega, primero, porque está muy lejos, y segundo, porque las carreteras están en un estado... Y tercero, porque no hay ambulancia. Porque no hay ambulancia, pero bueno. Y, entonces, la gente tenía esa necesidad, bueno, tenía necesidad de... Ellos manifestaban la educación, la salud, la vivienda, también las escuelas eran, algunas eran verdaderamente un desastre, y, bueno, no me acuerdo los datos de... Bueno, eso son de lo mobiliario. Nosotros fuimos a visitar también la escuela, fuimos a hablar con los profesores, con los direttores del centro, y claro, había también muchos profesores, algunos profesores que no iban a enseñar, faltaba mucho día de enseñanza, pero también había unos que eran buenos profesores, pero claro, tenían que lidiar con una falta de recursos importante, ¿no? Y sobre todo, no sé, en un aula se reunía gente, niños de diferente grado, era muy difícil, aula sin ventana, con mucho frío, o sea, era un poco un desastre. Y, bueno, ahí fue el día que pensábamos de haber terminado, que nos fotografamos ahí antes de, digamos, de exponer nuestro trabajo, ahí vino otra compañera, bueno, ella no estuvo en el máster, fue una voluntaria que nos contactó con nosotros, que es una alemana, se llama Anna Brunner, y que vino un poco a ayudarnos y hacer lo que podía. Y, bueno, acá hicimos un evento y presentamos nuestro diagnóstico al final total de nuestra instancia y donde participaron, obviamente, los líderes, la gente de la comunidad, los voluntarios que pasaron el cuestionario y también, importante, vinieron las autoridades de El Salvador, de Honduras, y en aquello también tuvimos gente de la ONU que vino. Y que, claro, un poco, el problema de la zona de Nahuaterique es conocido, porque también esa gente, esa gente muy luchadora y lo, o sea, no es que es un problema que cayó ahí desde la nada. Pero, claro, las autoridades hacen la vista gorda y se olvidan y estuvo bien que, que de todo modo presenciaron, ¿no?, que vinieron, por lo menos. Y luego, nada, eso muy bueno que tuvimos un... fuimos capaces de hacer un poco de incidencia política. Bueno, Pepe consiguió, a través de un amigo suyo en El Salvador, de tener contacto y algunos líderes pudieron encontrarse con gente de la ONU, ¿no?, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Defensa. Y ahí estuvimos en el Parlase, en el Parlamento Centroamericano, y donde vino una delegación de líder, pudo ir, y ha sido un momento eso. Ese era uno de los líderes, por ejemplo, uno de los bastante luchador, que también nos hospedaba en su casa. Y, bueno, ha sido un momento muy emocionante, porque aquello era todo un lujo, ¿no?, en el hotel, no sé cuánto, de la capital de San Salvador, en San Salvador. Y, claro, llegaron los campesinos y ahí pudieron, exactamente él, pudo hablar. Y, claro, esa gente estaba esperando hace 20 años de poder ir y contar su cosa, ¿no? Y lo querían medio callar, o sea, le han dicho que no... ¿Cómo pasa acá, no? Tiene 15 minutos, no tiene tiempo para hablar. Y ese... Y don Carlos le dijo que nada, que él estuvo esperando 20 años, que nadie lo iba a callar ahora. Y ha sido muy bueno. Y contó un poco la situación. Y tengo que beber, yo también, sí. Sigue tú. Bueno, no sé si sirvió de mucho la incidencia política. Se consiguió la ambulancia, como podéis ver, pero estas son las cosas de la diplomacia, de todas estas historias, como en Aguaterix, que es Honduras, pues la ambulancia la puso el gobierno salvadoreño y el gobierno hondureño no da permiso para que se ponga en Aguaterix, que con lo cual, pues, tiene ambulancia, pero no está allí. No está allí. Aquí podéis ver una reunión de los campesinos con ciertas autoridades. La verdad es que tuvieron una... Se movieron mucho y, pues, hace poco, el presidente, eso lo digo ahora ya con orgullo, ¿no? El presidente de Honduras llegó a Aguaterix y usó nuestros datos. O sea, hablaba de los datos que nosotros habíamos expuesto, que había 6.500 habitantes, que el 90% eran salvadoreños, tuvo gracia. Y parece que las autoridades hondureñas se molestaron bastante con nuestro estudio. Porque, claro, como dijimos, esto es una fotografía y si la niña no es bonita, pues, no podía salir bonita la foto, ¿no? Entonces, claro, ellos sentían que estaban quedando mal las autoridades hondureñas. Y parece que se han movilizado un poquito. De hecho, llegó el ministro de Asuntos Exteriores, llegó el ministro de Educación, llegó el presidente de la República, porfirio Lobo, vamos a ver si se van viendo cositas, ¿no? Y ya está. Y muchas gracias del equipo que fuimos, Eva, Itchi, Teresa y yo y, bueno, y Ana Brunes, que es una alemana loca que llegó allí y la verdad es que nos hizo la vida un poquito también más fácil, ¿no? Y ya está. Gracias. Gracias.